Hey que tal yo soy Persifereando con Melany Baby Lluvia de Michelaz, Bella Catfit, Smile, Profeta, Yau Yau, Rico Mix No soy mal pero siempre me he encendido No soy mal pero es de que en vivo baby Como una vez te digas Si las gotas de lluvia fueran de caramel Hey si las gotas de lluvia 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 fueran de Michelada Claras, oscuras, solitas o cubanas Pues que me llueva toda la semana Para estar perreando ahí con la banda Perreando con la papa, perreando con la papa Perreando, peperreando, peperreando con la papa Perreando con la papa, perreando, peperreando, peperreando con la papa Ahora si, ahora si listos pa' perrear Si llevo un chacalo, si llevo un chacalo, si llevo un chacalo, chacalo, chacalo Perreando con la papa, perreando con la papa, perreando con la papa Es como una cumbia, pero un mix Es como un mix, eso que es lo que va a decir Bueno ahí dice mix Perreando con la papa, perreando con la papa Claras, oscuras, solitas, o cubanas Que con su pichentona, ni un traguito se toman Y andamos de cabrona, a veces en de pito, a veces en zona rosa Que yo a Michelada pa' sentirme fabulosa Si, si llevo un chacalo, pues sería feliz Si, 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 si Están bien los domingos en las niches, perrando siempre con él A mi michelada, una foto con mi ser Al perreo y la loqueta, cada pin, yo le estoy fiel Si la lluvia fuera michelada, ojalá lloviera Y un cubriera un aguacero, yo me pararía Es un poco marxenegue, no? Ajá, puede ser el que me recordó O sea, de pista Sube, no? Sube, no? Yo lo derrumbo, yo sé que estoy blanquito Es el profeta, que au, que au Imagina tu planeta, donde chela quita el cielo Esperando la tormenta, para armar el contorreo La chela de un perreo, la chela de un perreo Y los hombres de cuarenta, con la cubeta en el suelo Que llueva michelada, y unos cuantos pulitos Son mil lenguas de tu boca, yo te quito el chilito Que llueva michelada, y unos cuantos pulitos Son mil lenguas de tu boca, yo te quito el chilito No, bellaca es la de... ¿Cuál es su canción de bellaca? Gatita, de gatita Una gatita que le gusta el mamo con todo dolor A los de gallaca Ahora sí, todos... Yo soy una gatita Ahora sí, todos con sus miches listos pa' perrear Si las gotas de lluvia fueran de michelada Claras, oscuras, solitas o cubanas Pues que me llueva toda la semana Para estar perreando ahí con la banda Pa' perreando, pa' perreando, pa' perreando con la banda Pa' perreando, pa' perreando, pa' perreando con la banda Oh... Oye, 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 Rico Mix Cambiame el ritmo Primero Rico Mix Ahora sí, perreando más lento Todas las bellacas corto, todas las bellacas Todas las bellacas con la mano en la cadera Todas las bellacas corto, todas las bellacas Todas las bellacas con la mano en la cadera Ahora sí, perreando más lento Re, 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 re... R, re. Más lento. Tss, tButt! Es el profeta Yau Yau. Es el profeta Yau Yau. La mafia del perreo Fuego, fuego Si vos estás como para las pautas ¿Sabes? O sea, pautas del, no sé, los beatmakers Todos que tienen su pauta Se presta, sí Que esto se prendió Que lleva mi chelada Que lleva mi chelada Y unos cuantos culmes Que lleva mi chelada Que lleva mi chelada Y unos cuantos culmes Estuvo chévere, el tema me gustó Fue un mix bacán diferente Bueno, un experimento diferente Nunca los había escuchado Pero sí estuvo bueno Yo mi chelada, te bella cat Con profe Yao Porque si, profeta Yao Yao Reco mix Smiley y bella cat Buena